Escóchate, aponte el cinturón Claro, si tú dices la ventana que te escapa por ahí 45 minutos me quedan Estás grabando bastante, eh Vamos a llegar al Youtube y lo vamos a dejar sin memoria Qué loco, eh, no tengo previdencia, eh 400 y pico tengo yo Porque yo grabo todo, todo lo que pille Adiós, el que faltaba El que faltaba, eh Pero lo que es, eh Viste como puede subirse este coche de carrera, que no me ha dicho Chequé el motor, eh